¡Suscríbete al canal! 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 Yo no voy a leer ningún otro libro si no es el libro de Jonas. Yo no voy a leer ningún otro libro si no es el libro de Jonas. Yo no entraría en detalle, pero le daría un apóstol. Yo no voy a leer ningún otro libro, pero no le daría un apóstol. Entonces, le libro de Jonas, capítulo 1. Entonces, vamos a leer el libro de Jonas, capítulo 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fut soufflé sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire mouffrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leurs dieux, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton dieu. Peut-être trouvera-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont les affaires et d'où viens-tu ? Quel est le nom et de quel peuple es-tu ? » Il répondit, « Je suis heureux, et je crains l'éternel, le dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Alors, ça c'est la parole de Jonas. Jonas, je suis heureux, et je suis heureux que vous barbez ici, dans ce temps-là. Est-ce que j'ai eu un petit peu de temps ? Le soir, je suis heureux de lui, à ses naïues, à ses saits. Ce sera un petit peu d'un grand prénom. El abena, el abena, el abena, el abena. 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 el señor marco venía de la fuga y 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 yo la gente ayuntó la buena broma si te atropecó de miami a ti la mano y en africa nacho niña 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 de ley y es tú como una de los Adonu na o Bena, Opetito Menye, He Ye, Be Voyero Adjipo Mamula A Mesi o Aciapu, Ple, a Nyiba Goupi Te de, Intua o fonte, He Ye O Bron Pennan, Nettes Nu caen evo, Nu caen ne revo, Ma Re Kema Enke ma, O Nye e Ben Imbe Jehová nos, Jehová nos, Jehová nos, los silen, el avena, el dueño en la hocha. Amen. Amen. Bueno, let's read the book of Jonah, chapter 1, verse 1. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amitai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to Tarshish from the presence of the Lord. He went to Jehová and found a sheep going to Tarshish. So he paid a fare and went down into it, to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord, verse 4. But the Lord held a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the sheep threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried out to his God. And they hurled the cattle that was in the sheep into the sea, to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the sea, and leaned down and was fast asleep. So the captain came and said to him, What do you mean, you sleeper? Arrive, call out to your God. Perhaps the God will give a thought to us, that we may not perish. Verse 7. And they said to one another, Come, let us cast lots, that we may know on whose account this evil has come upon us. So they cast lots, and the law fell on Jonah. Then they said to him, Tell us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation? And where do you come from? Where is your country? And what people are you? And he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who met the sea of the dry land. Then the men were exceedingly afraid, and said to him, What is this that you have done? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord, because he has told them. Amen. Amen. Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole au nom de Jésus. Lord, may you give us the révélation of your word in the name of Jesus. Ce matin, this morning, je vais souligner en quelques minutes. Ah, ah, te priver n'a d'un comme, et l'a d'un comme, et l'a d'un comme, et l'a d'un comme. Notre mission, notre refus de la mission, notre refus de la mission, et les conséquences. Et comme nous venons de l'écouter, Dieu envoie Jonas à mission à Ninive. Ma-u-do-yona, de-do-be-le-Ninive. Comme nous l'avons entendu, Dieu envoie Jonas à mission à Ninive. Parce que la méchanceté de ce peuple de Ninive est montée jusqu'à Dieu. Et là-bas, Ninive est tout conscient que nous font d'Iwo-rola, et tout le ma-u-peu-ou-me. For the evil of the Niniveite came up before the Lord. Je rappelle qu'à l'époque, Ninive était la capitale du royaume d'Assyrie. Et je me disais que le royaume d'Azsyrie était la capitale du royaume d'Assyrie. Et Jonas a envoyé vers ce peuple de Ninive. Et je me disais que le royaume de Ninive était la capitale du royaume d'Assyrie. Et Jonas a envoyé vers le peuple de Ninive. Mais Jonas n'a pas accepté de cœur la mission de Dieu. Mais Jonas n'a pas accepté de cœur la mission de Dieu. That God has commissioned him from within his heart. Et il refusant de se rendre à Ninive. Et Yata a un peu payé, mais il n'a pas dit que le royaume d'Azsyrie. Therefore, il refuse to go to Ninive. Il choisit un père, une autre foi. Que Etia et Montcoutou n'a repris. Et il choisit un autre foi pour lui-même. Celui et cette voie d'effectuer un trajet d'Israël vers Tarsis. Et il choisit de travailler d'Israël vers Tarsis. Loin de Dieu. A John Assyla le mawubok far from God. Mais ce n'est faisant, alors Dieu le croisa avec une tempête. La tempête était si violente, au point même que les passagers, ces marchands voyageurs, ont dû évacuer le navire avec tout ce qu'ils possédaient, leurs marchandises. Ils ont jeté tout à l'heure. Et leur dit, «L'amour, nous sommes dans les bebebènes, les gens qui ont voulu, ils ont voulu, et ils ont dit, «Vous, nous ne l'avons pas, ils ont voulu, ils ont voulu. » Il faut dire, «Voie, nous sommes dans les faux. » Cette tempête était tellement puissante, que tous les volants et les marines ont dû se mettre dans le ciel, tout ce qu'ils ont acheté, tout ce qu'ils ont acheté, dans leur chemin. Et quand nous avons dit, Los dirigentes o el piloto estaba en obligación de tirar al sol. Vimos a ver dónde venía este malo. El señor, ¿por qué no hay nada? 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 Como escuchamos, los conductores, los líderes, y el piloto de los jefes decidió hacer un corte, para que puedan entender y saber cuál es la origen de esta maldición que se hizo en ellos. El señor tomó en Jonas. Y este señor cayó en Jonas. ¿Por qué no hay nada? 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 No hay nada. ¿Por qué no hay nada? 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 Él confesó a ellos que Él estaba a runecer de Dios, el Créor del cielo y el cielo y el cielo. ¿Por qué no hay nada? No hay nada. Si nos vamos a parar de dónde. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no refueron de Jonas Dalé a Nineveh? ¿Por qué no refueron de Jonas 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 a Nineveh? ¿Pero qué tanto, por qué no famento que así había軍 club? En Legacy Dienvenido ¿Por qué no refueron de Iván a alguien que r bonuses para Israel? ¿Por qué no refueron sobre Israel? ¿Por qué no refueron de J' Ohbe? ¿Por qué no refueron Ak��? ¿Por qué no refueron de Israels portartes? Así que algunas semanas antes de este día que Dios les envió a Assyria, estos pueblos, se mobilizaron, se hicieron en Israel, y sacaron todo, sacaron todo, sacaron todo, sacaron todo. Y para que Jonas, Assyria, vu que su capital, Ninive, era considerada como un serenito a destruir. Así que para Jonas, el Assyria y la ciudad capital, Ninive, son todos enemigos que tienen que destruir. Y nos 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 destruir. Es el Dios de la comprensión que nos envió a venido a dos enemigos que nos destruir para que ellos no sejam destruidos, pero que ellos sejam salvados. Entonces, ellos son nuestros enemigos. Ellos han salvado todo lo que tenemos, han salvado por nosotros. Ahora el Dios de la miseria me ha enviado a esas personas para los salvar, para no morir. Nos que somos su pueblo. Sí, ellos son sus personas. No nos ha perdido y preservado la destrucción de la Siria. Pero nos ha dejado pliar. Pero ahora quiere salvar este pueblo que nos ha pliado. Si no nos ha dejado, si no nos ha dejado, no nos ha dejado. Así que si no nos ha dejado, no nos ha dejado. Como su pueblo, no nos protegi. nos protegerá, ahora él nos envía a derrubar las personas. Entonces, en capítulo 4, no estamos allá, que ah, yo sé que es por eso que yo no quiero. Porque tú eres un Dios de compasión y de misericordia. Tú habrás compasión de este pueblo. Es por eso que yo no voy a ir más allá, para que no entiendan los libros. . . No, no, no. Y sé que tú quieres salvar estas personas. Esa es la razón por la que no quiero ir. Esa es la razón por la que estoy creciendo de ti. Vienes en el Señor. Belonges en el Señor. Como la mission que Dios confía a Jonas. Como la mission que Dios confía a Jonas. Es decir, que nuestra mission es una mission impérativa y no indicativa. Así que nuestra mission es una mission impérativa, no una mission indicativa. Y como Jonas. Esa es la razón por la que nos adoramos es un Dios de misericordia y de compasión. Y que no hace aceptación de nadie. Esa es la razón por la que nos adoramos es un Dios de compasión, un Dios de misericordia y de gracia. Esa es la razón por la que nos adoramos. Esa es la razón por la que nos adoramos. Y que es la razón por la que nos adoramos. Esa es la razón por la que nos adoramos. Y que cada unidad humana es muy importante. Esa es la razón por la que nos adoramos. Esa es la razón por la que nos adoramos. Esa es la razón por la que nos adoramos. y que nos adoramos. Y que nos adoramos. Pero también nos contactan los que nos adoramos. Esa es la razón por la que nos adoramos. Y que nos adoramos. sobre las personas que son estrangers en su obra. Es por eso que cada uno de los que los aceptaron y constituyó su pueblo, los consideró como los missionarios en el título de Jonas. Entonces, todos nosotros que creemos en Él, aceptamos Él, y nos llamamos como los missionarios, como como convertimos en el título de Jonas. No tenemos que solo nos contentos de nuestro Salud. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de aportar el Evangelio, que nos ha dado el Salud, aportar a otras personas. Entonces, es nuestra responsabilidad, que el mensaje de la Salud, que nos entregamos a la liberación, deberíamos enseñar a otras personas, para que puedan también ser sanados. No tenemos que decir que es una responsabilidad, y es impérative, no es un choix. No tenemos que decir que nuestra responsabilidad es una responsabilidad impérativa. No tenemos que hacer. No tenemos que hacer. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ir hacia cualquier persona, cada persona, regardless de las relaciones que existen entre nosotros y esas personas. No tenemos que traer a las personas, que hacer un choix, pero nos enviamos a la gente, a la gente, lo que sea lo que la persona ha manifestado o ha hecho en nosotros. Así que nosotros debemos ir a todas las personas, no seleccionando las personas, sino que nos enviamos a todas las personas, regardless de lo que ellos están haciendo contra nosotros para preguntar, o lo que ellos han hecho contra nosotros. Humanamente hablando, podemos decir que Jonas tiene razón. Pero si nosotros no tenemos razón, no tenemos que decir que Jonas tiene razón. Humanamente hablando, podemos decir que Jonas tiene razón. Pero el texto nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Si los cielos están deslizados de la tierra, sus pensamientos están encima de nuestra. Y hay que decir que nosotros creemos que nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada más, pero no tenemos nada más. Nosotros no tenemos nada más, pero nosotros no tenemos nada más. Nosotros no tenemos nada más, pero nosotros no tenemos nada más. Pero el texto ha demostrado que la mente de Dios no es nuestra mente. Entonces, ¿cuáles son los cielos sobre la tierra? ¿Cuáles son los cielos sobre la tierra? ¿Cuáles son los cielos sobre la mente de Dios sobre nuestra mente? Dios se preocupa del pueblo de Miniv o de la Assyria. Dios se preocupa del pueblo de Miniv o de la Assyria. Dios se preocupa del pueblo de Miniv o de la Assyria. ¿Cómo se preocupa del Israel? Dios se preocupa del Israel. ¿Y si como se preocupa del Israel? Dios se preocupa del nuestro presente. Dios dice que todos nosotros están presentes, pero Él se preocupa de los que nos hicieron mal y que no conocen Dios y que corren detrás de nuestras vidas para nos destruir. Pero Él también se preocupa de las personas que no están salvados, que han hecho mal contra nosotros, que no conocen y que corren detrás de nuestras vidas para hacerse mal. Y si somos de Él, Él no viene a estar aquí. Y si nos pertenecemos, Él nos tiene que imponer su pensamiento, Él nos tiene que imponer su espíritu. Él es llegada, no, 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 no. Y la pensión que vehículo, su espíritu, nos dice que incluso si tu enemigo ha feo, le da a comer, si la suerte, le da a comer. Que la vengeance no es para ti, sino para ti, sino para ti, sino para ti. es que si hay un enemigo, Cuando se hagan, les da comida para comer. Si se hagan, les da comida para comer. Porque la venganza pertenece a Él. Esta pensión debe afectar todo nuestro ser. Y esa pensión debe afectar todo nuestro ser. Y esa pensión debe afectar nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser. Esto debe demostrar en todo aspecto de nuestra vida. Y esa pensión debe afectar nuestro propio cuerpo. Y eso debe demostrar en todo aspecto de nuestra vida. A vez que nos donnamos a las prieras tan peligrosas como lo llamamos, para que nuestros enemigos sean destruidos, tenemos la responsabilidad de prestar para que nuestros enemigos reconozcan Jesús y convertirse. Así que, como nosotros precemos algunas prieras, que nos llamamos peligrosas para que nuestros enemigos se mueran, que nos deberíamos prestar que ellos vengen y conocen el Señor, y vengan y vengan a Él. Bienvenido en el Señor. No, 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 no. La segunda cosa que quiero describir antes de que traiga mi mensaje a una cierta, es que nuestro Dios controla todos los elementos del cosmos. Amén, por mi Dios, que nos llamamos, que nos llamamos a algunas fotos, que nos llamamos a los pequeños papáqueros. Nuestro Dios controla todos los elementos del cosmos. Y no, nada, no, 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 no. Y no, nada, no, 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 no. el psalmista David podría decir, si yo voy a las extremidades de la tierra, es tu me conduce. Y en ese momento, David dijo que el psalmista David dijo, si yo voy a las extremidades de la tierra, tu vas todavía me dejará. Y en ese momento, David dijo, si yo voy a las extremidades de la tierra, si yo voy a las extremidades de la tierra, tu me escondes ahí, tus manos me llevan ahí. Y en ese momento, David dijo que el psalmista me cubrera y no me veras, pero toda la luz es para ti. Y en ese momento, David dijo, si yo voy a las extremidades de la tierra, si yo voy a las extremidades de la tierra, te voy a las extremidades de la tierra. que yo voy a las extremidades de la tierra, si yo voy a las extremidades de la tierra, je voy a decir que nuestro Dios controla todos los elementos del cosmos y ninguna parte de la planetas o de la el universo no es control el universo no es control el universo es control el universo es control es control de nuestro Dios y hay nada como planeta o al mundo que esté en cuenta su atención podemos considerar de la positiva como negativa mientras apagüe alorado podemos considerar esa positiva o negativa Dios conoce cada uno el universo el universo el universo en nosotros el universo el universo el universo el universo el universo el universo antes de ir a la casa para ir a la casa para pagar el universo 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 Entonces quiero que ustedes saben que Dios conoce los pensamientos de Jonah de su casa ¿Estas que Jonas no lo sabía? no lo sabe. Si Jonas no lo sabe ¿no se sabe? Si se le conoce el secret angé a polvo, se agirá a consecuencia,じues bien seas mal. Si él sabe los secretos profundos en nuestras vidas, ¿quién va a reactar positivamente o negativamente, dependiendo de los secretos que tenemos dentro de nosotros? Pero como no tenemos confianza en él, ¿por qué nos confiamos en él? Él mettra los elementos del cosmos a nuestro favor, a la disposición de nuestro favor. Él va enviar todos los elementos del cosmos a nuestro favor. ¿Por qué? Cuando Jonah se voló hacia él, él dispuso de la bala para ir le fumar en la tierra secha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vájamos a él. ¿Cómo nos confiamos. ¿Puedes confiarnos a él. ¿Cómo nos confiamos? ¿Por qué? Dios te bendiga, Dios te bendiga. En cuanto a un calendario, un calendario para el ministro, según el mandario de nuestro ministro, según el mandario, en cuanto a un mandario, en cuanto a un mandario de evangelización. El mandario de la iglesia es un mandario de la iglesia, y es el mandario de la iglesia. El mandario de la iglesia es el libro de vision. La iglesia es el libro de la iglesia. El mandario de la iglesia es el libro de la iglesia y es el libro de la iglesia. Y el de las mujeres que se convierte en este libro. Y el de los que les escuchamos es el libro de la iglesia. Y también, la mente de Dios y lo que ha intentado, es que todos los hombres vivan en Dios. Y la pensión de Dios y la visión de Dios hacia cada criatura humana en el universo. Y la pensión de Dios y la visión de Dios y la visión de Dios. El mensaje que nos venimos de introducir este libro a nosotros. Es exactamente lo que Dios quiere revelar a Israel y a Jonah. Es exactamente lo que Dios quiere revelar a Israel y a Jonah y a Jonah. Y que Dios no quiere decir que nadie pueda percibir, que todos llegan a la reputación. Es exactamente lo que Dios quiere decir que nadie pueda percibir, que todos llegan a la reputación. Es exactamente lo que Dios quiere decir que nadie pueda percibir, que todos llegan a la reputación. Este mensaje que el libro de Jonah debe apelar a nuestro corazón y actitud de creyentes. Entonces, este mensaje, en el libro de Jonah, debe apelar a la actitud y comportamiento de nosotros en tantos creyentes. Es exactamente lo que Dios quiere decir que nadie pueda percibir, que todos llegan a la reputación y actitud de creyentes. Es exactamente lo que Dios quiere decir que nadie pueda percibir, que todos llegan a la reputación y actitud de creyentes. Es exactamente lo que Dios quiere decir que todos llegan a la reputación y actitud de creyentes. Es exactamente lo que Dios quiere decir que todos llegan a la reputación. Este libro nos enseñan cómo debemos nos comportar vis a vis de nuestros amigos, nuestros amigos, nuestros colegas profesionales y de todas las personas en la humanidad. Entonces, como hemos orlandido, además tenemos que hacer esto. Es bastante peligrosos para decir que todos llegan a la reputación y actitud de creyentes y actitud de creyentes. No tenemos que establecer nuestra vida y actitud de creyentes. Entonces, tenemos que hacer esto. Nosтесь, nos hanes y duradá, nos hanes y compororen. No tenemos que hacer esto. En fin de este momento, muchas cosas han cambiado en nuestra visión del mundo, mentalidad y actitud. Entonces, hasta la fin de este momento, muchas cosas serán cambiar en nuestra visión del mundo, nuestra mentalidad y nuestra actitud. Entonces, si la pensión que es en Cristo, que la pensión que es en Cristo, permette que esta pensión sea en vos también. Entonces, desde el julio 21, 22 y 23, vamos a terminar en la prensa y prensa por el mundo. Entonces, a partir de el julio 21, 22 y el 23, vamos a terminar con la prensa y prensa. Entonces, a partir de la prensa y prensa la prensa y prensa la prensa y prensa. Entonces, esto nos va a decir que el 25, vamos a llevar todos nuestros bienes, nuestros, aquí, a celebrar el bienestar y su salud que nos va a dar. Entonces, sépor de que el 24, que nos va a enterrer la prensa y prensa, para que nos besaques undlesbr типون bellos, muchas gracias por mil remedios imagination del Dios. Aleluia. A bebo el, por favor, Easy, S Qultiasso, A Por Ula. El libro de Jonah es muy corto. Le libro de Jonah es muy corto. El 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 libro dice en Roman que la fe viene por la palabra de Dios. El libro dice que la fe viene por la palabra de Dios. El libro dice que la fe viene por la palabra de Dios. No vayas a la iglesia y ir a la iglesia. No vayas a la iglesia y ir a la iglesia y ir a la iglesia y ir a la iglesia. No vayas a la iglesia y ir a la iglesia y ir a la iglesia y ir a la iglesia. El libro dice que la fe viene por la iglesia y ir a 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 la iglesia. No vayas a la iglesia y ir a la iglesia y ir a la iglesia y ir a la iglesia. El libro dice que la fe viene por la iglesia y ir a la iglesia y ir a la iglesia. El libro dice que la fe viene por la iglesia y ir a la iglesia y ir a la iglesia. El libro dice que la fe viene por la iglesia y ir a la iglesia.